Amigas y amigos de Puerto Rico, es un gusto presentarme con ustedes e invitarlos este próximo 17 de febrero a un evento que podría ser el antes y el después de tu historia comercial. Yo soy Gerardo Mendoza, Director General de Formación Ejecutiva, Escuela de Ventas. Por 20 años nos hemos dedicado a entrenar a más de 8 mil ejecutivos por año en distintos segmentos de negocio. Pero el próximo 17 de febrero puede ser un día importante y de verdad que marque un nuevo principio en la historia de ventas en tu organización. Yo estaré presentando en conjunto con 5 profesores más, 5 profesores y tu servidor, cuáles son los temas que hoy valdría la pena que consideraras para hacer 3 cosas. Cómo descubrir, retener y potenciar la relación con tus clientes. Así que yo te invito a que separes el 17 de febrero en tu agenda, que vengas al evento, este Sales Summit que organizan para ustedes y encuentres las mejores prácticas que hoy te van a ayudar a mejorar el resultado y la rentabilidad. Que les vaya bien y ojalá los pueda conocer el 17 de febrero. ¡Hasta luego!